Queda claro que la idea de grabar con un impuesto a las herencias no es nueva en el país. De hecho, desde la reforma tributaria aprobada por la Asamblea Constituyente de Montecristi y que rige desde enero de 2008, aquí cito una información publicada este día por Diablo El Telégrafo, se señala que el patrimonio heredado se graba a partir de los 68 mil 880 dólares con un 5% cancelado al momento de la transferencia de los bienes. Según la información sobre la solo el año pasado, el Servicio de Rentas Internas recaudó por concepto de herencias, legados y donaciones más de 10 millones de dólares. Ese tema lo vamos a analizar de inmediato. Carlos David Calero, consultor tributario, gerente de la firma El Asesor Contable. Carlos, bienvenido a la Televisión Legislativa. Gracias, muy bien. Buenas tardes. Como lo decíamos en la presentación de esta entrevista, actualmente existe un impuesto que rige sobre las herencias, legados y donaciones. Un poco para poner en contexto, ¿cómo opera este tributo? Bueno, primero, incluso desde antes del 2008 ya existía el impuesto a las herencias, legados y donaciones. Lo que se hizo en el año 2008 es bajar la base impositiva, que haya más gente que tributen. ¿De cuánto hablábamos antes? Antes hablábamos de un porcentaje sobre la tributo. El valor de la herencia. Ahora viene una escala escalonada. La tabla comenzó en el 2008 con 50 mil dólares y se debe ir ajustando en base a los valores de la inflación de manera anual. Y por eso hoy es de 68 mil 880 dólares. El impuesto que se debe pagar a las herencias es cero. La propuesta que se trae, o que están dando a conocer, es que el valor vaya ahora en razón a los salarios mínimos vitales generales, a partir de 100 salarios mínimos vitales generales, es decir, a partir de 35 mil 400 dólares. Quienes reciban una herencia de hasta 35 mil 400 dólares, el impuesto a las herencias que cancelaría es el valor de cero. Y a partir de ahí viene una escala progresiva que comienza en el 0%, 2.5%, hasta llegar al 77.5%. Tal vez uno de los errores que trae la tabla del impuesto a las herencias que se encuentra debatiendo desde el día sábado es que no está la columna del impuesto que se graba sobre la fracción básica. Entonces, de ello nos puede traer problemas en la aplicación. ¿Qué significa eso de la fracción? Para que quede claro. Si yo leo, ¿verdad?, aparentemente a partir de los 849 mil 600 dólares se tributaría el 77.5%, que es el valor máximo, pero es sobre los excesos, ¿sí? Es decir, si yo recibo 900 mil dólares, hasta 849 mil 600 dólares pago un valor fijo. Pago un valor fijo. Pago un valor fijo. Y sobre el exceso pago el 77.5%. ¿Sobre el exceso? Sobre el exceso. Sí, eso no está aclarado en los valores. Normalmente la tabla que se encuentra vigente, con los 68 mil 880 dólares, trae cuatro columnas. La fracción básica, la fracción excedente, el impuesto sobre la fracción básica y el impuesto sobre la fracción excedente, para que los contribuyentes no se vayan a confundir en la aplicación. Entonces, lo primero que deberían aclarar, para no causar incluso malos comentarios. ¿Qué es lo que se ha ocurrido hoy? Sí, porque yo venía para acá y escuchaba una entrevista de una persona que decía que se les van a llevar las tres cuartas partes de la herencia, ¿sí? Pero no es las tres cuartas partes, es sobre el exceso, los porcentajes de la diferencia, ¿sí? Entonces, ahí habría que aclarar y poner la tercera columna que hace falta, poner los valores que causa el impuesto sobre la fracción básica. A ver si lo entiendo. Por ejemplo, en ese caso de 849 mil dólares, ¿qué dice? 849 mil dólares, el 77%. Pero sobre el exceso. Ya. Si, por ejemplo, son 900 mil que usted planteaba, ¿sería sobre los 51 mil dólares de exceso? Sobre el exceso, sobre los 50 mil 400 dólares exactamente. Es el 77%. Es el 77.5%. Y sobre lo básico, 342 mil 495. No es lo mismo sacar el 77.5% de los 900 mil, que sacar de 50 mil 400 dólares del 77.5% más los 342 mil 495. Nosotros ya nos dimos la molestia de sacar la tercera columna, que es lo que hace falta. Para que la gente no vaya a interpretar mal, no vaya a entender mal. ¿Pero vienen a ser dos pagos o solamente uno? No, es un solo pago. Es un solo pago, sino que hasta cierto valor paga un valor fijo y sobre el exceso paga un porcentaje. Y es la autoridad tributaria del SRI la que hace el cálculo y le dice al contribuyente, usted tiene que pagar tanto, uno solo. Bueno, más que el SRI sería el mismo contribuyente, porque el contribuyente si fallece la persona de la cual vamos a heredar, él puede hacer su declaración y hacer su propio cálculo, hacer su propia declaración. Que después la administración tributaria central, en este caso, llámese servicio de rentas internas, va a verificar que el valor esté correctamente calculado, determinado y pagado dicho valor. Entonces, para el contribuyente y para la administración tributaria, dejen las mismas reglas. Entonces, nosotros ahí veíamos este problema de que la tabla no contempla esa tercera columna, pero sí dice acá sobre los excesos. En la cuarta columna sí va sobre el exceso, el exceso. Pero no hay los valores que deben ir calculándose sobre el impuesto, sobre la fracción básica, que eso ayuda a los que no son técnicos en tributación. Uno puede entender el objetivo de una reforma tributaria. Pero usted, ¿por qué sabe? Pues usted se ha preparado para eso. Nosotros no. De hecho, a mí me dan asiento todas las declaraciones de impuestos porque no puedo. A la mayoría, creo. Y hay mucha gente en el país que es así, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que les invitamos primero es a perder estos temores, estos miedos que causan los impuestos. Hay mucha gente que ya está preocupada de cuánto va a tener que tributar. Cuando primero deberíamos organizar, planificar, conocer la ley, conocer las disposiciones. Recuerden, quien conoce correctamente las disposiciones legales va a tributar ni más ni menos de lo establecido en la ley. Por eso es que nosotros les invitamos a conocer la ley para que no paguen ni más ni menos de los impuestos establecidos en la ley. Y aquí sí se les invitaría a los contribuyentes para que organicen bien sus negocios y no tributen de manera excesiva, sea el impuesto a la renta o en este caso el impuesto a las herencias. Nosotros ya hacíamos un cálculo con la propuesta de reforma tributaria. Un contribuyente, ¿verdad?, que tenga una persona que fallezca, que tenga un patrimonio familiar de 300 mil dólares. Sí, en el desconocimiento muchas veces, y si tiene tres hijos, los tres hijos tributan sobre 100 mil dólares cada uno. Lo que hay que aclarar es que el 50% es de propiedad de la esposa y la esposa no es heredera. Ella es copropietaria. Es copropietaria, es dueña del 50% de la sociedad conyugal. Por lo tanto, el otro 50% se divide para los hijos en este caso. Cada uno recibiría 50 mil dólares. En la actualidad, no 50 mil, no supera los 68 mil 880 dólares y el impuesto a la renta causado sería cero. Si es que se aprueba la reforma en las condiciones que estamos escuchando, el impuesto que pagaría cada heredero sobre 50 mil dólares son 365 dólares cada uno. Entonces, bueno, ahí yo digo una cosa, no es cuestión de alarmarse por 365 dólares. Sé que para esa persona puede ser significativo ese valor, pero no a la proporción de quitarle las tres cuartas partes de lo que esté heredando. Pero es que ese puede ser un ejemplo, David. Pero también hay otros casos en donde, por ejemplo, el esposo o la esposa que da viuda tienen un solo hijo, por ejemplo. Entonces, claro, no se aplica precisamente el ejemplo que usted está refiriendo. De ahí las dudas, de ahí los temores que han surgido en la ciudadanía por este anuncio. Mire, nosotros tenemos una publicación nuestra en el Facebook del asesor contable. Y les poníamos un ejemplo. Una persona que genere 2 mil dólares mensuales, a los 12 meses estaría generando 24 mil dólares al año. En 20 años de vida, ¿verdad?, estaría generando 480 mil dólares. Si es que usted no planifica bien los impuestos, el impuesto a la renta que va a pagar en el transcurso de los 20 años, más el impuesto a las herencias que va a pagar sobre los 480 mil dólares, va a ser un valor muy significativo. Pero el impuesto a la renta podría llegar a cero. Si es que nosotros organizamos bien nuestro negocio... ¿El impuesto a la renta puede estar asociado a este impuesto a las herencias? Bueno... ¿Indirectamente o no? Sí. Tal vez uno de los temas injustos del tema del impuesto a las herencias es que cuando uno va generando la riqueza, ¿verdad?, para llegar a reunir, en el ejemplo, los 480 mil dólares... Uno tributa sobre esa riqueza que es el impuesto a la renta. Así es. Uno ya fue tributando año por año, en el ejemplo, sobre los 24 mil dólares. Por eso es, teóricamente, el impuesto más redistributivo que existe. Porque uno tributa. El que más gana, más tributa. ¿Verdad? Y después fallece la persona, le deja a sus hijos, y los hijos, por recibir lo que el padre generó, también le toca tributar. Entonces, ahí, la gente siempre se queja por eso. Si esa riqueza no hubiese sido tributada, sí sería justo que se pague un impuesto a las herencias elevado. Pero en el caso, todos los años, ya se fue tributando sobre los valores que se obtuvieron. Entonces, técnicamente, es en el mismo ingreso donde se tributan dos veces. Uno, el impuesto a la renta a medida que se fue generando año por año. Y dos, el impuesto a las herencias que van a tener que cancelar los herederos. Pruevemente, David, desde su lectura, efectivamente, esta propuesta tiene un fin social, este de redistribución de la riqueza, como se lo ha presentado desde el Ejecutivo. El día 24 de mayo, cuando el señor presidente daba a conocer de este proyecto, a mí se me vino a la mente la conversación con un amigo de Cuba. Él dijo que en Cuba no se preocupaban del impuesto a las herencias, porque nada les pertenecía, todo les pertenecía al Estado. En nuestro país, gracias a Dios, las cosas nos pertenecen a los ciudadanos a medida que vamos generando. Entonces, es demasiado injusto el que después se tenga que tributar doblemente cuando ya esa riqueza originalmente fue tributada. En nuestro país sí tenemos que preocuparnos por planificar el tema de los impuestos para que al final del proceso, cuando vaya a recibir la herencia, quien recibe el heredero no tenga que tributar exorbitantes valores. Pero con la aclaración del fin de semana del presidente o con la explicación del jefe de Estado, ¿de alguna manera se absolven esas dudas o seguimos pensando que este es un impuesto que ataca de manera significativa al bolsillo de la clase media y de un segmento de la clase pudiente? Bueno, en el ejemplo que pusimos 50 mil dólares de una herencia que reciben tres hermanos, 150 mil dólares, así la esposa fallece simultáneamente. Son dos herencias que como ninguna supera la base actualmente no se pagaría impuestos sobre ningún valor. Si es que falleciese la esposa y entrase en vigencia esta norma pagaría 365 dólares cada uno. ¿Cuántas personas reciben 300 mil dólares en el Ecuador? Entonces no podríamos defender que las personas más pobres van a ser más castigadas. Porque un pobre no está para heredar 300 mil dólares. A lo mucho los padres lo que le dejan es la educación. Pero de ahí a decirle te dejo 300 mil dólares, sea en bienes, en dinero o cosas por el estilo, no es del común de los ciudadanos. Carlos David, gracias por el tiempo, por la gentileza. A ustedes, muy amable. Buenas tardes. Carlos David Calero, asesor contable, con su visión respecto del impuesto a las herencias y toda esta reforma impositiva que ha sido anunciada por el jefe de Estado este fin de semana, se ha advertido que posiblemente en el transcurso de estos días de esta semana, el Ejecutivo remita la iniciativa a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente en materia económica. Pausa.